¡Hey muy buenas chicos! ¿Qué tal estamos? Estamos en un nuevo Vídeo más para el canal ¿Qué tal? Soy SIG18 Bueno chicos, el día de hoy realmente les trae información Muy, pero muy buena Sobre el próximo Grand Theft Auto En serio chicos, si muchos de ustedes Quieren más y más información Sobre el próximo Grand Theft Auto Que bueno, si es el Grand Theft Auto 6 El día de hoy, vamos a Bueno, voy a mostrar una imagen justamente Ya ustedes sabrán justamente Que hace unos días ya les dije Que GTA 6 está en desarrollo Si, muchas fuentes, muchos lugares han dicho GTA 6 está en desarrollo GTA 6 se está realizando Muchas personas han estado diciendo esto Pero bueno, el día de hoy Vamos a comprobar al 100% de que esto está ocurriendo Y lo ha puesto o lo ha dicho Rockstar Nord Que justamente es la empresa que produce con Rockstar Games Que bueno, ya muchos entenderán Cómo es que funciona esto, ¿ok chicos? Así que nada, antes de comenzar con esto, ¿ok? Me gustaría muchísimo que todos le den like a este video Ok, estaría súper, súper agradecido Vamos por esos mil likes, ¿ok? Por esta súper noticia En serio, estaría muy, muy agradecido con ustedes Así que nada, sin más Comenzamos Bueno chicos, como ustedes sabrán Como les digo, ha salido muchísima información Se saben muchas cosas Muchos rumores del próximo Grand Theft Auto Que es el Grand Theft Auto 6 Bueno, en sí No voy a confirmar de que sea Grand Theft Auto 6 El próximo GTA Porque puede ser que le pongan quizás otro nombre Rockstar Games puede ser que quizás le ponga otro nombre Ok, bueno chicos Vamos a pasar directamente a la información Que es lo que ha publicado hace unos días nada más Rockstar Nord Que es parte de Rockstar Games Que es justamente que produce Los juegos de Grand Theft Auto Ha publicado algo que a mucha gente Le ha llamado muchísimo la atención Ya que para mí esto es una gran señal De que el juego ya está El próximo Grand Theft Auto Ya está realizado en un 50% O una gran parte del juego Ok chicos O sea, realmente esto pide un hype terrible Un hype terrible Bueno chicos Vamos a explicarles que es lo que les voy a mostrar Ok chicos Hace unos días Rockstar Nord Publicó justamente una página Donde pedían desarrolladores Personas que les ayuden justamente A realizar el juego Una gran parte del juego Pedían obviamente personas Especializadas personas Que realmente pues tengan Una profesión por así decirlo De desarrolladores Bueno chicos Como ven ahí tienen la imagen en pantallas Para que vean que sinceramente Es una auténtica locura En serio No hay más chicos Como ven Está en español Ya dice Misión Slash Crypto Técnica Como ven Incluso sale el click Para darle a aplicar O sea, realmente están buscando Personas Trabajadores Como les digo Para que el juego Sea realizado más rápido Bueno Realizado más rápido Creo que no decirlo Si no están buscando más personas Que se añadan A su parte de trabajadores Para el próximo Grand Theft Auto No creo que estén haciéndolo Para el Grand Theft Auto San André Porque el Grand Theft Auto San André Ya salió Están pidiendo justamente Trabajadores Para el Grand Theft Auto San André Bueno chicos Voy a darles un poco Ok, porque esto es muy interesante Dice Descripción Dice Posición en Rockstar Nord Buscamos personas Cuida el conjunto de habilidades Combina excelencia técnica Con una pasión Por hacer juegos El papel Implica programación De script Basados En una estrecha colaboración Con las otras disciplinas Otras disciplinas De la animación El arte Y la programación Chicos Como ven Como parte del equipo De diseño del nivel Que va a utilizar Nuestra propia casa En lenguaje de script Para codificar misiones Misiones Del juego Y crear escenarios Con una Con un juego Inmersiva Con la física Juego en red Y la narración Interactiva Como ven chicos Ya no hay nada más Que decir Ya no hay nada más Que aclarar sobre esto Rockstar Games Están pidiendo Trabajadores Para hacer Las misiones Esto que significa Quiero explicarles Ok, para que ustedes Capten muy bien esto Esto que significa Si quieren realizar Si están mojando Trabajadores Para realizar Las misiones Del próximo Grand Theft Auto Esto que significa Que el mapa Ya está hecho Obviamente El mapa ya está hecho Al 100% Del próximo Grand Theft Auto Solamente faltan Que realizar las misiones Del próximo Grand Theft Auto Que bueno De momento lo llamamos Grand Theft Auto 6 Sinceramente Entre un hack terrible A mi me gustaría No se Me gustaría saber Como es que se está realizando Y como habrán hecho El mapa Esto que significa Que el juego Ya está hecho En un lugar Específico Porque para realizar Las misiones Eso es porque El mapa Ya está hecho Al 100% Wow No me lo creo Chicos No me lo creo Bueno Sinceramente Espero que contrate Muy buenos trabajadores Para la parte De las misiones Porque la O sea La parte de las misiones En un Grand Theft Auto Es la cara Del juego Es lo más importante Y esperemos Que realmente Wow Nos traigan un juegazo Estoy a la espera Y en serio Hype Hype Por el próximo Grand Theft Auto Sinceramente Nada chicos Van a tener abajo En la descripción El link directo De esta Bueno De este post De esta página Donde justamente Rosa Games Piden trabajadores Para el próximo Grand Theft Auto Sinceramente No se que pensar Ya Ay Dios Rosa Games No está preparando Algo impresionante Y habrá que estar A la espera De un próximo anuncio Sinceramente A unos años Seguramente Pero yo estoy Con una hype Desde este momento Que chicos Así que nada Comenten ustedes Abajo en la queja De comentarios Y diganme Qué opinas Sobre esto Que voy a estar Leyendo todos Los comentarios Como siempre Creo que sí Sinceramente Espero haberlos Alegrado Con esta noticia Súper Súper Loca Sinceramente Porque bueno Si Es noticia Muy muy interesante Sobre el próximo GTA Y es algo Que mucha gente Quiere saber No chicos Así que nada Dile like Seré súper agradecido Y también Suscríbete Suscríbete Si eres nuevo Para que no te pierdas Ningún video En el futuro Así que nada Nos estamos viendo En el próximo video Soy Cic18 Y hasta luego Cuídate